El lago de Balsequillo, en Puebla, está a 25% de su capacidad. Desde Serendipia estamos en este lugar y les mostramos. Y ahorita les digo a todos, a los campesinos, les digo que no llovió, porque no van a sacar su coce. Y el impacto es eso, que vas a ver que al final del año, muchos no van a sacar su maíz, pues se eleva el precio del maíz. La presa Manuela Vila Camacho, también conocida como la presa de Balsequillo, fue construida en 1946 y es el cuerpo de agua más grande en Puebla. Además de que su agua es utilizada para riego, desde 1970 permite el cruce de vehículos desde las comunidades de El Aguacate, Los Ángeles Tecola, Huehuetlán, La Libertad Tecola, San Baltasar Tetela y otras. Este es un recorrido de 200 metros que dura 5 minutos. Recientemente, por la falta de agua, la panga ha tenido que cambiar de ruta. Antes el recorrido iniciaba más arriba, pero en este momento no hay agua que llegue a ese nivel. Actualmente la presa está a 25% de su capacidad, algo que no había sucedido en por lo menos una década. Las lluvias no llegan y el cambio de ruta de la panga no es la única consecuencia. Llevamos ahí ya 12 años trabajando. Allí trabajamos con jardinería. Yo es la primera vez que me toca verlo así. Cuando está llena así, llega hasta allá arriba. Pero ahora no está hasta allá arriba y el bajo nivel de la presa es visible desde antes de llegar al lugar. Superficies que antes estaban cubiertas por agua ahora están secas. Hace algunos meses este mismo camino se veía así. Recientemente, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, explicó que esta presa no provee de agua potable a la población de la entidad. Solamente sirve para el cultivo. Hace exactamente un año, Barbosa también estaba hablando sobre esta presa. Pero en ese entonces, el peligro era que esta se desbordara, ya que había llegado al 99% de su capacidad. Un año después, la presa solo contiene alrededor de 25% del agua total que puede almacenar. El que no lo ve con esa idea, pues va a decir, ¿a mí qué me afecta? Pues si ya lo ves a largo plazo, sí afecta un montón. Estando en este lugar, es evidente la crisis de agua que va a afectar a los municipios que dependen del riego. Esperamos que con estas imágenes logremos transmitir lo grave que es la situación en este lugar. Si has estado aquí, cuéntanos qué te parece ver la presa en ese estado. ¿Crees que el cambio climático ya está aquí y nos está afectando de maneras que ya no podemos negar? Si nunca has estado aquí, también cuéntanos qué opinas al ver estas imágenes. Esperamos que te haya resultado interesante este video. Por favor, compártenos tus comentarios. Dinos qué piensas sobre la situación actual de la presa de Valsequí. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por estar con nosotras. Déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que viste el video completo. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.